Vi en tus ojos el fuego, vi en tus ojos el fuego cuando te vi Me dices cosas que tú quieres, eres tú disfrazada de tentación Juegas y tú te divertes, juegas conmigo al amor pero lo sé Acosumbrada tú estás, ya lo sabemos disfrutemos esa vez Y lo que ves es todo un sueño más, le gusta ir al límite otra vez Y ya lo sé, es todo un juego más, enseguida me dices Muéstrame tus fantasías cuando tú estés conmigo aquí, para siempre baby Muéstrame tus fantasías cuando tú estés conmigo aquí, para siempre baby Víctor Vidal Vi en tus ojos el fuego, vi en tus ojos el fuego cuando te vi Me dices cosas que tú quieres, eres tú disfrazada de tentación Juegas y tú te divertes, juegas conmigo al amor pero lo sé Acosumbrada tú estás, ya lo sabemos disfrutemos esa vez Y lo que ves es todo un sueño más, le gusta ir al límite otra vez Y ya lo sé, es todo un juego más, enseguida me dices Muéstrame tus fantasías cuando tú estés conmigo aquí, para siempre baby Muéstrame tus fantasías cuando tú estés conmigo aquí, para siempre baby Víctor Vidal